como nada le digo más de suerte la grasa no vamos a hablar mucho En su bauta, suelto alto Tú me enamoraste, mi pelo gratis Banda, banda me dejaste Banda, banda me dejaste Banda, 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 banda Banda, banda me dejaste Banda, 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 banda me dejaste Y no vuelto a mi papeleto, me dice cuando voy de vieja Cuando te corto el motel, llego en la gigoteca, molleja Cuando nos prende un pie, ya está dispuesta, se pone fresca Pero la vida no puede ganar, que es mi papeleto Tú me enamoraste, me involucrate Y 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 tú me enamoraste, me involucrate Ahora me sento aguapando porque es el sol Y dime tu vida, nunca, yo no me incomodo Ahora me tengo papi, yo no me involucrate Yo a mi vida, nunca, yo me voy a hacerlo Yo me enamoraste, me involucrate Yo me enamoraste, me involucrate Y tú me enamoraste, me involucrate Y y y y y produciendo en diciembre vamos a hacer una vainita con todo el mal para el es mejor le voy a dar a la venta como nada le voy a hacer la única cama que se narra la mía la persona de la mía cuando tú me dejaste La cama mía suena Chururri Cuando te agarre le sotto L'esąd ваш fuente Piñe mi cama suena Chururur Mago sienta todo Cuando te agarre le sotto Cuando te agarre le Cocaine cuando te agarre le sotto no se funde Cuando te agarre le интересно déjame su estado найmó Cuando te agarre le cueldo te ama suele Si me quiso, se pido a mi, no pago, no pago para ti Si no te pido, ya te apesito, eres de la turno también Si no te pido, se pido, se pido, se pido, se pido a mi Si no te pido, se pido, se pido, se pido, se pido, se pido a mi Cuando te agarras la tina, mi cama suena 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!